¿Cómo estás vos? Contanos un poco que te hemos presentado como un argentino que se tuvo que ir del país, pero que también transitó por el tango y hoy en día estás en una ciudad que es verdaderamente un patrimonio cultural. Contanos cómo es eso. Bueno, nosotros hemos llegado en el año 1981 a Italia. Hemos llegado al Friuli porque yo tenía un tío que es friulano, San Giorgio di Nogaro, el pueblo, que de Udine son más o menos 30 kilómetros. Claro, decinos en los nombres completos. Vos irrita a tu mujer. Sí, yo, digamos mi mujer, mi hija y yo. Mi hija tenía seis años. Nosotros teníamos 24 y 30. Y ahora pasaron 40 años ya. Sí, pero están bien. Están muy lindos. Están muy lindos. Y de pronto, hace un par de años, no muchos les toca el corazón el tango y terminan con el negocio, pero también con un pequeño escenario, ¿no? Sí, sí, digamos que primero era solo una actividad comercial, una pequeña heladería. Después se transformó en una vila veneta, más de 120 años, hicimos una nueva construcción. Y abajo quedó una heladería, cafetería, bar. Y arriba cuatro habitaciones con baño privado. Digamos que se transformó en un residence. Y adelante hicimos un prosenio y nos ocupamos solamente de tango. En este prosenio se exhiben artistas locales y tuvimos la suerte, hace un mes atrás, de tener como artistas invitados el dúo País Asato, Bandoneón y Pianoforte. Y bueno, fue un éxito, fue un éxito. Porque digamos que la actividad con respecto al tango es muy fácil si usted organiza una milonga, digamos, que la gente va a bailar. Porque acá la gente baila mucho el tango. Claro, claro. Sí, sí, creo que hay muchas milongas por allí. ¿Muchas? Milongas. Sí, sí, sí. Muchas milongas. Hay doce escuelas de tango en el Friuli. Doce. ¿Doce? Sí, sí, sí. Hay varios maestros argentinos y se baila mucho el tango acá, ¿eh? Pero, por ejemplo, una actividad como la que empezamos nosotros de hacer tipo un concert, ¿cómo le decimos? Nosotros le hemos dado el nombre de Ice Cream Concert en inglés, ¿no? En vez de hacer Café Concert. Listo. Bueno, y siempre están pasando músicos que giran por Europa, muchos argentinos, también muchos bailarines italianos que han ido al Metropolitano, al Festival Mundial, a Buenos Aires, ¿no? Y entonces, bueno, tenemos mucho éxito con eso, ¿no? Claro, ustedes mencionaron recién, Miguel Cancionó, un dúo. ¿De dónde son? ¿De dónde es ese dúo? Yo soy nacido en Río Cuarto y Rita es nacida en Firmat. No, eso son ustedes, ustedes. Pero el dúo que fue allí, que tuvo éxito, de piano y bandoneón, me nombraron un dúo. Sí, este dúo son de Buenos Aires. Sí, son artistas argentinos. Ella toca el bandoneón, ¿cómo se llama esta orquesta? No me viene en mente ahora. Lo que pasa es que acá está todo medio muerto. Ella toca el bandoneón y él toca el piano, el pianoforte. Y ahora se han unido y hacen el dúo País Asato, se llaman. Claro, claro, acá no son conocidos. Y estaban muy contentos porque decían que era la primera vez que tocaban en una heladería. Que para ellos era una novia. Estaban muy contentos, muy contentos. Fueron alojados en nuestra residence y después, trámite las escuelas que tenemos conocimiento, le hemos conseguido otros conciertos en otros lados, ¿no? Se fueron con una buena imagen. Voy a escuchar, Miguel. Acá no son conocidos, lamentablemente, nuestros músicos en este momento, lo puede decir también Matías como conductor y el productor, Pierre. Aquí no hay una difusión de estos conjuntos. Entonces vos me nombrás y me decís que son de acá, me llama la atención. Recién se ha abierto o reabierto Michelangelo, por ejemplo. Claro, y ellos tocaron en Michelangelo. Me parece que ellos tocan en Michelangelo dos o tres veces por semana. Sí, sí, sí. Esa se llama Agelén. Claro, puede ser, puede ser, pero esto es ahora. Esto hará de uno o dos meses. Porque antes todo eso, toda esa zona como que estuvo muerta porque no se le está dando importancia a la música tradicional. Y eso se ve también en las regalías de nuestros músicos. Es un problema porque hay mucha invasión de música, de ritmos foráneos. Incluso artistas argentinos que triunfan en Europa, como en España, o hoy también en Estados Unidos, se dedican más, lo voy a decir en general, aunque no sea, es el ritmo únicamente al reggaetón, que al tango o al folclore. Hay un gran problema incluso para nuestros artistas. Por eso llama la atención usted. Vos, Miguel, me contaste que hiciste algo de tango. Sí, yo como, digamos que entre los dos tenemos una carrera teatral en Argentina, que hemos empezado, digamos que nos conocimos en la escuela de teatro. Aprovecho para hacer monólogos, introducir los cantantes, pero no de la forma que lo haría un locutor, ¿no? Que diría, bueno, esta noche la orquesta, los reyes del tango, no. No, sino tratando de escribir o traer ideas, de hacer un monólogo para introducir, ¿no? Para introducir los cantantes. Pero siempre es un, los cantantes o la orquesta, es siempre un monólogo o creado por mí, o tomados de alguna, de algún tango, ¿no? Eso vos me decías, pero vos me decías que también bailaron tango hace unos 6, 7 años. ¿Puede ser? ¿O yo entendí mal? Sí, sí. Pasó lo siguiente, que una vez que estábamos en la heladería, bueno, digamos que son ya, abrimos en el 90, son ¿cuántos años? 32. 35 años, 32 años de trabajo. Digamos que somos muy conocidos en zona. Y la gente, cuando venía de nosotros, decía, pero ustedes, el que no nos conocía, decía, ustedes son argentinos. Sí, sí, ah, dices, entonces bailan el tango. No, ¿cómo no bailan el tango si son argentinos? Y tenemos que explicar, no, pero no es que todos los argentinos bailan el tango. Sí, sí, nosotros pensamos que todos los argentinos bailan, ojalá, ojalá fuera así. Y después decíamos, bueno, podemos probar, y probamos, digamos que, como dice el tango, ¿no?, rondando siempre tu esquina. El tango siempre estuvo presente porque somos hijos de bailarines y cantores. Mi suegro era un bailarín, no digo gente conocida, digo gente de antes, gente que sabía bailar muy bien el tango. Mi papá cantaba, o sea que el tango siempre, aunque si no lo bailábamos, era parte nuestra, ¿no? Y en la zona había, no había tanta, tanta, tanta difusión. Después hubo un momento que se empezaron a crear escuelas, nos decidimos y probamos. Sí, probamos y empezamos y ahora no podemos dejar porque el tango no se puede dejar. Sí. El tango es así, ¿no? Nunca es tarde para empezar. Y cuando te atrapa no te deja más. No, es verdad, pero el público están bailando, es decir, de pronto hacen una demostración en ese proseño que tienen de cómo bailan el tango. No, no nos animamos. No nos animamos porque hay gente que baila muy bien, entonces queremos tener siempre el nivel un poco alto, digamos, ¿no? Claro. Traemos a profesionales o semiprofesionales o maestros y si es una milonga, sí, bailamos, pero en una milonga, como baila cualquier persona normal. Pero se encuentra la milonga. No, no nos exhibimos, no. Nos preferimos exhibir como actores o como relatores, haciendo monólogos. Ahora estoy escribiendo una pequeña escena que son dos personajes. En ese tipo, lo que es teatral sí se puede hacer, porque creo que tenemos capacidad para hacerlo. Lo otro todavía no, porque hay gente muy preparada que lo haga la gente que está muy preparada. Bueno, otra cosa que te contamos es que... Lo que ustedes hacen así cuando presentan, antes, yo me acuerdo que mi papá cuando estaba en un radio y tenía a Iris Marga, por ejemplo, leyendo algo para introducir un tema, se llamaban glosas. Eso se hacen glosas, ¿no? Bueno, muy lindo fue el de ver, escuchar y ver la vida de tu papá en teatro. Estuvo muy, muy bueno, muy lindo. Sí, sí, sí. Bueno, sabés que para mí fue un poco... Un descubrimiento. Un descubrimiento, porque nosotros cuando se presenta algún espectáculo así de tango, generalmente vamos... Nosotros ahora estamos yendo a tres escuelas diferentes, ¿no? Si generalmente con algún grupo vamos, siempre somos 15, 20 personas. Y en ese momento, cuando fuimos a ver ese espectáculo, que era el aire libre, que era la vida de tu papá, yo desconocía completamente... Y me preguntan a mí, porque digamos que el italiano que aprende tango y que son amigos nuestros, te preguntan como si vos supieras... Yo digo, mirá quién... La vida de todos. Yo no sé la vida de todos. Y a mí me vino la duda, porque fui a preguntarle, me acuerdo al director, cuando terminó el espectáculo, si era una historia real. Y me dice, sí, sí, es una historia real. ¿Cómo no es una historia real? Existió, existe, esta es su obra. Yo me moría de burguenza, porque ser argentino, que no tengas que saber todo, es parte de la historia y es feo ser ignorante, ¿no? Hablo del hecho de ignorancia, de no conocer. Perdón, Miguel, eso no significa ser ignorante. Aquí, ahí lo hicieron así, porque mi papá es friulano. Yo no estoy muy de acuerdo con que mi papá se transforme en un personaje de una obra, porque fue un compositor, un gran compositor y un gran músico. Pero bueno... Claro, pero ahí no hace mucho un personaje, sino que cuentan la vida, más que hacer el personaje. Yo lo vi, yo lo vi por ahí, estoy de acuerdo y por ahí no estoy muy de acuerdo, porque hay una exageración y creo que mi papá nunca pensó en ser losado, puede ser un personaje. De todas maneras, estamos agradecidos, porque él tiene mucha música que puede ser escuchada, por haber sido compositor, arreglador de Piazzolla y de tantos otros, pero Piazzolla es el nombre que pesa, y que por ahí yo no estoy muy de acuerdo. Pero sé que fue un espectáculo muy interesante, porque tuvieron la gentileza de enviarme el link para que yo lo pudiera ver y lo pudiera ver mi familia. Pero vamos a hablar de ustedes para ir cerrando la nota. Yo quiero felicitarlos, porque esta nota, el valor de esta nota es descubrir a los argentinos que siguen con nuestras tradiciones, aunque sea, tienen un comercio, pero también tienen tango, y ustedes son gente del medio, por eso queríamos, qué sé yo, no rendir homenaje, pero sí compartir. Bueno, muchas gracias, muy lindo. Y bueno, y si vienen por acá, vengan a visitarnos. ¿Cómo? Si vienen por acá, vengan a visitarnos. Sí, claro, está un poco difícil viajar ahora, yo pensaba irte un poco difícil aquí, pero de todas maneras, vamos a ir, conozco Gemona de paso, pero bueno, están cerca de Trieste, ¿verdad? Sí, 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 sí. De Udine estamos a 30 kilómetros, de Trieste a 30 kilómetros, estamos en el medio, en Monfalcone. Claro, o sea, claro, el castellano que hablan es de triulanos, ¿eh? Sí. Y 40 años dejan rastros. Elsa. Yo les quiero agradecer la comunicación, les mando un beso enorme, espero conocerlos, sé que van a venir, y esperamos conocerlos. Sería un gusto también para nosotros. Sería un gusto también para nosotros, y la verdad que estamos muy contentos de haber hecho esta nota. Muchas gracias a ustedes, Miguel y Rita. Muchas gracias para vos también, y un abrazo. Igualmente, un beso a la hija, a todos ustedes, y gracias, porque siguen llevando el arte nuestro al mundo, con helado, nada más rico que un helado. Sí, sí, de dulce de leche, ¿eh? Y de dulce de leche. Ah, bueno, es completo. Un beso enorme, gracias, muchas gracias. Un beso, gracias a ustedes, Elsa. Elsa. Elsa.